hola que tal amigos soy de nuevo su amigo galáctico mix s4r nuevamente con las aventuras de galáctico mix nos encontramos ahorita en estos momentos en plaza cristal son aproximadamente las 11 de la mañana como pueden apreciar está tranquilo en estos momentos están empezando a abrir apenas los locales de esta placita locales que apenas están abriendo accesorios de celulares telefonía peluches pues esto es plaza cristal amigos plaza cristal de tapachula bueno vamos con dirección a la entrada principal de chedragui bueno ya estamos fuera de la placita aquí podemos ver a un costado como se ve la plaza vamos a subir al estacionamiento para poder apreciar mejor la vista desde arriba en la parte de atrás de la universidad de valleguijalva o como pudiste apreciar la tienda electra telcel la parte de atrás se está construyendo otra plaza que tendrá como nombre si es que no me equivoco plaza mesoamericana que por lo que veo a ser la más grande aquí en tapachula más grande que plaza galerías y ni se diga más grande que plaza cristal estamos viendo también una de las entradas hacia la tienda a liverpool arriba del estacionamiento así que sigue teniendo competencia esta placita ojalá y no termine cerrando con esta nueva plaza que van a abrir ya que plaza galerías le ha quitado mucha mucha clientela por decirlo de alguna manera pero bueno este es plaza cristal en tapachula vamos a hacer un mandadito aquí liverpool recuerde que soy su amigo galáctico mix s4r si tienen facebook y youtube ahí nos vemos